Imagina que te haces un corral Opa, yo voy a hacer un corral Cua esa gallina Y durante un mes vas comprando gallinas y metiéndolas dentro Esa sería la incidencia La cantidad de gallinas nuevas que entran en el corral durante ese mes O lo que es lo mismo La cantidad de casos nuevos de una enfermedad Dividido entre el número de personas en riesgo de padecerla En un periodo de tiempo dado Pasa el tiempo Y un día tu padre te pregunta ¡José! ¡Cuántas gallinas tenemos en el corral! Y tú vas y echas unos arcos rales y dices ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡Once! Esa sería la prevalencia La cantidad de gallinas que hay en el corral en ese momento O lo que es lo mismo La cantidad de personas afectadas por una enfermedad Respecto al número de personas que podrían padecerla En un momento dado La prevalencia depende de las gallinas que entran Y también de las que salen Es decir La prevalencia depende De la incidencia Y de la duración de la enfermedad La prevalencia depende de las gallinas que encuentran fueran en acupac kill Airlines Ahora AREA COMPICIENCIO Laầy A Gracias por ver el video.